A su piatra, vamos a iniciar muy buena noche dice, el emigrante latino, venga la colladrice, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a arrancar, se llama la cumbia, pero la cumbia de los huicholes. Esta noche para ti, iniciamos, venga la cumbia, de los huicholes, para mi canocha de queños, la pequeña que sale, esta noche en la famosa chiquis mani, lupita, el cheque, el famoso choco roquero guerrero, el trovi, y la flaca, la gente, San Andresito, el guapo, contigo migrante. El emigrante latino, todos los locos familia, vamos a bailar, venga, contigo, 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 el emigrante latino, música, 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 el emigrante latino. Esta noche en los huicholes, para Esteban, la banda, los infernales, desde Buenos Aires, toda mi gente en asumirla. El emigrante latino, iniciamos, se llama la cumbia de los huicholes, huicholes dicen uno, dos y tres, nosotros decimos tres, dos, uno, chingos malos, no hay ninguno. Para mi canal, el God y Pepa, DJ, Lector, Mani, Larry, ese poco yo en Mickey, el famoso Nexen y el rachero, y todos los sabrosos y sabrositos en día de hoy. El emigrante latino. ¡Oye, lo bailan, lo escúchalo! ¡Escupí en la cumbia! ¡En la cumbia de los huicholes! Oye, porque me gusta la banda, me gusta la conga, para el loco Sabinia, y toda mi flota, para el charengue. Oye, que sabrosito para mis chicos, bomba, se ven contigo mi grande, después del famoso Yogi, el cuasoki. El mollero, Mice, Migueño, Simeón, el dientes, la familia Romero, y las chicas místicas. Siempre con la potencia FM, el día de hoy, con truco emigrante. Cuando mi gente se lo necesito, ¡asomiasla! ¡Venga! ¡Oye, que sabor, que rica cumbia! ¡Escupí en la cumbia de los huicholes hoy! ¡Una desde Ecuador, para mis canales, en la cámara, que nos se lo bajan hoy! ¡Escupí en la cumbia! ¡Escupí en la cumbia! ¡Escupí en la cumbia! ¡Escupí en la cumbia de los huicholes hoy! Y todos están bélicos contigo mi grande Andere, Andere, Andere. Este es mi grande Matilde. Y las pequeñas y barátinas en día de hoy. Venga. Música sabrosita el día de hoy. El sonido con sentido, el Brian. Y mi canal El Gorde. Regreso con el mi grande. Este es mi grande Matilde. Oye que sabrosito. Esta es la cumbia de los huicholes. Para los ojéticos originales kiwis. Mi canal El Lalo Reyes y la gente son azul en Puebla. El mi grande Matilde. Venga. Música, 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 música. Sabrosa. Esa noche la cumbia de los huicholes. Esa noche para ti. Música sabrosa. Una desde el Ecuador para ti. Iniciamos buenas noches. San Andesito, su mierda. Esa noche. Los canales de los famosos originales kiwis. Contigo, mi grande. Venga sabrosito a la cumbia de los huicholes hoy. Venga sabrosito a la cumbia. Esa noche en San Andresito. Asumianla. Esa noche para mis compadres. La LF, el famoso chachachachachaneque. El famoso chini TV. Esa noche para mi canal Famoso en Rojas. El sonido Ángel. Calabre. Y la gente que está se comenzando hoy. Presente San Andresito. El, 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 el. El grande Matilde. Esa noche para noventa y siete. Oye, porque no es brisa. Y mucho menos de nada para los canalitos del sabor. Y la pequeña Pequirojas. Anunciando su llegada. La pequeña Maite. Y toda mi gente linda San Andresito. Asumianla. Buenas noches, estamos ya. Hoy para ustedes, gracias a las cámaras que.